Los escenarios que están en la guerra, Paraguay, Corrientes, los conociste, pasaste por ahí, que es gigante. Para la novela, los conociste, sí. Yo viajé a Asunción antes de escribirla en busca de material bibliográfico. Bueno, conocí más que nada la parte histórica, la manzana histórica, la ribera, la plaza, los edificios públicos que estaban en ese momento también, y las calles del centro, no fui más allá. Y después fui a Corrientes dos veces, también, para tener un poco la vivencia, más que nada, porque uno a lo mejor puede recrear el paisaje igual, pero yo quería un poco sentir eso y además hablar con gente que tuviese algo para decirme sobre esta guerra. Ah, gente que vivió la guerra. Gente que, por ejemplo, me acuerdo que un señor amoroso me invitó a la casa y me mostró un cajoncito lleno de reliquias de la guerra que él había encontrado entre los médanos. Es decir, es reciente si uno se pone a pensar. No es tan antiguo, porque nuestra historia tampoco es tan antigua. Entonces hay esas cosas. O tenía, otro señor tenía unos mapas dibujados a su mano. Y era el tesoro de la guerra. Además fue una guerra que fue muy larga para ellos. No te asignaba nunca. Porque después finalmente se convirtió en que lo que había que conseguir era la cabeza de su mano. Claro. O sea, de parte de los brasileños era la meta final. Es decir, Argentina fue como evolucionando a través de los años de guerra y cada vez tenía menos ganas de seguir participando. O sea, es la verdad. Por eso no llegué al final. No, aparte también el país estaba levantado en armas por la guerra. El país estaba en contra de la guerra. Primero no. Al principio, bueno, se vive como la euforia típica de toda guerra, que empieza como algo patriota. Pero luego hay como retraimiento y ahí ya las autoridades tienen las provincias en contra. Hubo alzamientos de montoneras, muchos desertores. Y finalmente Argentina retira sus tropas antes de que la guerra termine. Pasa al plano diplomático después. Sigue en los brasileños. Y los brasileños sigue porque ellos ya tienen esa idea de capturar y terminar con Francisco Solano López. Desde esta tierra paraguaya aparece el otro personaje, el personaje femenino.